Tiene un mazo de cartas que yo lo voy a mezclar aquí en el que, ahí lo tienen anotado, cada símbolo es un ejercicio. Y el número que te toque es la cantidad de repeticiones de dicho ejercicio. Un ejemplo, me tocó el 2 de corazones. Los corazones son burpees. Me tocó el 2 de corazones, hago 2 burpees. Me tocó el pique. En este caso, 10, voy a hacer 10 thrusters. Perdón, 10 overhead lunges. Los overhead lunges lo puedo hacer con el peso que yo pueda y con el peso que yo tenga. Pero la idea de overhead es tener el peso arriba de la cabeza, cualquiera sea. Y voy a hacerlo, voy a hacerlo con el peso que yo pueda delante. Voy a hacer el barco. Si me toca el número 10, voy a hacer 10 con derecha, 10 con izquierda. Me toca el número 9, 9 y 9. ¿Qué pasa si me toca J, Q o K? Cualquier letra que a mí me toque, sea del símbolo que sea, cualquiera, J, Q o K, aunque sea corazón, pique, diamante, lo que voy a hacer es saltar 60 veces en la cuica. Es decir, cualquier letra vamos a hacer cardio. ¿Sí? Brinco cuica. Si no tengo cuica, brinco en el lugar 60 veces. ¿Qué pasa si me toca el trébol? Si me toca el trébol, es un abdominal que yo denomino figura 8. ¿Por qué figura 8? Porque me voy a pasar la bola por adentro de las piernas como si yo fuera un baloncelista. Lo voy a mostrar. Puede ser la bola, el Kerelberg, una botella de agua, lo que ustedes quieran. No tenéis que tener una bola. Es más, lo voy a mostrar con un dombo. En este caso, me tocaron 9, hago 9. Me tocan 8, hago 8. ¿Qué pasa si me toca la A? La letra A. No la he puesto. El A. ¿Dónde están los Aces? No tengo Aces. Aquí. Cualquier letra A que me toque, sea del símbolo que sea, dale, Lizzy. Cualquiera, sea del símbolo que sea, lo que voy a hacer es Kerelberg Swing. Recuerdan que el Kerelberg Swing, la fuerza sale del abdomen y no de los brazos. Si no tengo Kerelberg, lo puedo hacer con una mochila, siempre les digo lo mismo, o con una bolsa de pulbra con algo adentro. Pero, la fuerza tiene que salir de la cadena. ¿Qué pasa si me toca el primer Joker? El primer Joker voy a hacer abdominales con peso. ¿Qué significa abdominales con peso? Que agarro cualquier peso que yo tenga y voy a hacer abdominales. El primer Joker que me toca son 25 abdominales. El segundo Joker que me toca, que son solo dos, voy a hacer 25 push-ups. Regulares o con las rodillas apoyadas, depende de ustedes. Entonces, ¿Qué pasa si me sale el diamante? Que no lo puse. El diamante, cualquier número. Porque recuerden que las letras siempre van a ser cuicas. Es decir, si me sale la J de diamante, brinco 60 veces la cuica. Si me sale el 8 de diamante, hago 8 thrusters. ¿Cómo son los thrusters? Así. Es. Full squat y arriba. Que lo puedo hacer con pesas o con la barra. Así. Entonces, el corazón son burpees, el diamante son thrusters, el trébol es abdominal hacia otra ocho, el pique es un overhead lo que es que lo puedo hacer hacia atrás o lo puedo hacer hacia adelante. El primer Joker, vamos a hacer 25 abdominales. Como eso, el segundo Joker, 25 push-ups. Cualquier A que me toque, de cualquier símbolo, la letra A, voy a hacer 20, que le da el fin. 20. Y cualquier letra, o TACUOCA, vamos a saltar 60 veces en la cuica. ¿Hay alguna duda? Jennifer, las nenas, las nenas nuevitas que nunca lo hicieron. Hola Martita, besitos a todas, Karen. Las nenas que nunca lo hicieron, si quieren tener su mazo de cartas y hacerlo a su velocidad, genial. Si lo quieren hacer conmigo, lo hacen conmigo. Yo lo voy a hacer lento, tranquila, porque la idea de hoy es hacer cuerpo completo y un poquito de calvo, ¿sí? Así que vamos a hacer un mini, mini cuerpo, como para entrar un poquito de calvo a los hombros, porque vamos a hacer pesas. Aquellas nenas que están hace mucho conmigo, como siempre les digo, denle lo más pesado que puedan. Es decir, si van a hacer troste, ya no lo hagan más con pesitas de 5 libras, traten de ponerle 10, ponerle 15, ¿sí? Porque tampoco son muchas repeticiones, acordate que las cartas, la mayor cantidad de repeticiones que tienes es el número 10, porque ya la jota, la cubula acá, es brinco de calvo. Así que vamos a entrar un poquito de calvo. Ahí. Los hombros bien atados. Estaba pensando mañana, dar la clase del lunes, que es al parro, y luego, vamos a hacer una parte de glútex, porque la clase del lunes, nadie la hizo. Hicieron la clase que yo les dejé grabar. Así que, mañana vamos a hacer la clase del lunes, y necesitamos pancitas, porque vamos a hacer glútex, ¿sí? Vamos a ir. Vamos a hacer glútex. ¿sí? En fin, ¿sí? 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 empiecen, empiecen empiecen empiecen, empiecen empiecen vamos a hacer 10 squat 20 montancias a ver, 10 squat vamos allá nueve vamos a empezar en un máximo de entre 5 minutos a 40 minutos que me voy empiezo en 4, 3, 2 1 vamos a hacer 10 por la situación pero para mi lado de mi lado a mi 1 1 1 2 3 2 bueno vamos a comenzar como les dije si ustedes van a comenzar conmigo yo les muestro una carta y lo hacemos juntos si ven que voy muy rápido lo que hacen es voy a tratar de ir lento pero si voy muy rápido lo que hacen es es sacar las cartas hay una aplicación también que se llama eco card que se puede bajar desde el celular y tu le puedes poner los ejercicios que tu quieras que es algo divertido y algo diferente vamos a comenzar directamente vamos a comenzar por el tiempo 2 ok 8 de diamantes son 8 thrusters si? vamos 2 2 3 4 4 5 6 7 8 2 vamos a la próxima carta nos tocó unas que eres de swing cuantos veinte 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 14 13 14 20 22 22 22 23 24 24 las razones son 4 bérbidos recuerda que si no puedes hacer los bérbidos saltando un pie en el otro, subo y subo lo hago a turismo pero lo haces igual 8 de pique, son 8 ovejas longues lo puedo hacer con dumbbells, con barras, con cuchillas o lo que tu quieras tu pieras y luego, tu pieras en el otro también, limpia tu pieras Uno, tres, tres figuras, ocho abdominales, siete, siete overhead lunges. Ahora en este caso lo voy a hacer con dumbbells para que mires como lo hago con dumbbells. Son siete de cada lado. Vamos a ver qué nos toca. Ocho overhead lunges y seguimos sin mezclar las cartas. No me importa. Esto es una cuestión de azar. Vamos. Ocho. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nueve abdominales de figura 8. ¡Seguimos! Recuerda que si no vas a mi ritmo, no importa. Siete abdominales figura 8. ¡Seguimos! 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 Voy de nuevo. Voy de nuevo. ¡Seguimos! 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 Nueve. Overhead lunges. Lo voy a hacer ahora con barra. Pecho arriba. Recuerda que la rodilla no pasa la punta de pie. ¡Seguimos! ¡Seguimos! La rodilla no pasa la punta de pie. dos burpees este es un puerto que lo puedes hacer en cualquier momento en tu casa vamos otra vez ahora a hacer 60 saltos de cuica o 60 saltos en el lugar recuerda que cualquier letra sea de símbolo que sea vamos a hacer brincos de cuica y y y y ¡Gracias! Ok El primer Joker. ¿Qué era el primer Joker? Abdominales con peso. Recuerda no ayudarte a subir con el peso, sino el peso hacia arriba. ¡Vamos! Tres Arriba Arriba No ayudarte a subir ahí con el peso. Hacia arriba. ¡Arriba! Arriba Gracias por ver el video. Cinco thrusters. Lo voy a hacer ahora con nombres para que me vean con nombres. Otra vez, otra letra. Vamos a saltarla, cuica otra vez. Un saludo. ¡Gracias! 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 Bueno, nos tocaron todos los que les ven swing porque este es el último, el cuarto haz que nos toca! Así que vamos, veintemos! ¡Gracias! 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 bien ya no vamos a hacer más el quédense porque ya hicimos los cuatro aces dos figuras ocho aps nueve burpees recuerdo que no puedo hacer los burpees regular me voy al gusto me voy a ir nueve 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 van conmigo otra vez cuica vamos sesenta brincos de cuica tres overhead longues si ves que te resulta feliz si te calocas aquí lo puedes hacer aquí si si es difícil lo haces aquí la idea de ayudar a la cabeza es que también trabajes los hombros y los brazos pero si te resulta muy difícil o lo haces sin peso lo haces a tener uno pero lo haces es que se haces wow yo sabía que me iban a tocar todas las letras juntas otra vez sesenta saltos de punto mira como tengo la cocina en su lugar y la mía 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 No, no sé que no me puedo usar ¿Cuánto hay que arreglar? ¿Cómo estás haciendo? ¿Con el timer de aquí? 10 figuras, 8 apps Yo creía que ya el 10 lo veíamos aquí Bien, vamos Adiós Qué bien, vamos El otro Joker que son 25 push-ups Puedes usar las piernas o puedes hacer los push-ups regular Yo voy a usar las piernas No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Nueve over headlonges! Recuerda que si te resulta muy difícil hacerlos sobre la cabeza, lo hago. ¡Gracias! Pecho arriba. Otra vez cuica. Se intenta. Se intenta. Cinco burpees. Ya no nos queda nada. Cinco burpees. Se intenta. Se intenta. Vamos a... otra vez. Brincos de cuica, 60. Ya estamos terminando. Vamos. Dale que no queda nada. Vamos. Ya estamos terminando. Vamos. Cinco thrusters. Con barras. Con barras o con dopes. Con lo que tú quieras. Abajo y arriba. En el centro central. Audra para en el centro. Dos. Dijo. Estamos terminando. Síguelo. Ocho. Segurado chocho. Lo pueden hacer con lombes, con pesas, abdominales en una noche. Cabeza hacia afuera. Cabeza hacia afuera. Eso es. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Me parece a mí o ya hicimos cinco burpees? Este mazo está mal mezclado. Ya hicimos cinco burpees? Ahí hay un mazo, Jorge. Aquí me trampearon el mazo. Seis overhead tronches. Hacia atrás, vamos. Seis overhead tronches. Hacia atrás, vamos. Trabado. De la pelea no más que de punta de pie. Trabado. De la pelea no más que de punta de pie. De pie arriba. Trabado. si son 5, son 5 de cagada vamos uy, se me cayeron todas las cartas definitivamente este mazo está más mezclado porque ya habíamos hecho todos los aces vamos voy a usar una mochila vamos 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 20 me cayeron más el mazo señores 6 trosteos lo voy a hacer ahora con 2 no, recién hice con 2 ahora lo voy a hacer con barra ahí usa las piernas estamos ya terminando otra vez 60 saltos de tuica dale que nos fuimos vamos 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 la mayor cantidad de cartas que puedas y 40 minutos 4 berpes terminamos chicos 7 trastes 7 trastes 5 beres con 10 5 beres 7 trastes 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 8 trastes 8 trastes 8 trastes 8 trastes 8 trastes 8 trastes 9 trastes 9 trastes 9 trastes 9 trastes Siempre pongo un ejercicio de cardio. ¿Qué es eso yo? Ustedes, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¿Eh? ¿Nos estamos esperando? Yo estoy ahí con las nenas que se están poniendo ricas ricarlas de picotas. Pues no digo que no les avisamos. Los añodan. Los espero. ¡Terminado! ¿Por qué se desconectaron? Bueno. Vamos a estirar rápido. Yo sé que cada una lo hizo a su ritmo, a su paso. Pero esa es la idea, sí señor. Hola Jennifer. Bueno, si lo van a hacer después me dejan anotado y dicho. Porque recuerden que yo tenga internet, no tenga internet, tenga señal, no tenga señal, tenga batería. Yo las estoy vigilando. Vamos a estirar un poquito. Pintor. Giza. Pintor concharte pochbab. Pintor conchintu. O sea pintor conchante o sea pintor con gente. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.